Hola amigos, yo soy Iván Pérez Hola amigos, y estoy aquí para presentar el video de la canción de mi amigo Eduardo Carlos Elka Aquí los dejo con esta canción que se llama Mento Morir Saludos Hoy me enteré que tu vida está mal y estás cayendo que ya no tienes nada y no te gusta tu reflejo Intentaste salir por la puerta que no es el whisky con pastillas ayer te apareció bien Me enteré que robaron el más grande de tus sueños Que no encuentras tu camino y que no aprendes a estar sola otra vez Ya te escondes en tu habitación pues los fuentes más del pasado te persiguen hoy Por mucho tiempo quise verte así para sonreír pero Todo el odio lo escupí y en mí no queda más veneno Ver que así ya no me bastas feliz y disculpa pero no puedo hacer más por ti Me entristece pero no me corresponde ser yo Quien te ayuda a encontrarlos en el infierno Creo que quieres llorar, corre con tu mamá Si la plática está de su consejo pueda dar Creo que me equivoqué y ella te quiere ver Me abandonaste como a todos los que te apoyaron Siempre que me dices de él, creí que todo era miel En donde está todo el amor que te desea tener También te abandonó y no le importó Está con otra revolcándose empapados en su dolor Perdón Sé que lastima la verdad La tienes que aceptar Yo espero que te levantes pronto de este suelo Y no, no te ayudaré jamás Por todos tus errores debes pagar Y siempre estar de cero hoy Au, 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 au Au, 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 au Por mucho tiempo quise verte así para sonreír Pero, todo el odio lo escupí Y en mí no queda más veneno Verte así ya no me va a estar feliz Y disculpa pero no puedo hacer más por ti Me entristece pero no me corresponde ser yo Quien te ayuda a encontrarlos en el infierno Por mucho tiempo quise verte así para sonreír Pero, todo el odio lo escupí Y en mí no queda más veneno Verte así ya no me va a estar feliz Y disculpa pero no puedo hacer más por ti Me entristece pero no me corresponde ser yo Quien te ayuda a encontrarlos en el infierno Pero, todo el odio lo escupí Con los ojos están aquí Bueno, yo reprovo a hablarlos Ese tipo deРG Que se ha hecho más a la teneid Entonces, voy aionarlos Porque se me rodea Lo Rail